Hola que tal amigos y amigas bolivaristas, empezamos una nueva semana, semana marcada por el partido que tendremos que disputaremos mañana frente a Audas Italiano por la vuelta de la Copa Sudamericana. Pero antes no quiero olvidar que ayer estuvimos de cumpleaños ya que uno de los grandes jugadores de nuestro club como lo fue Luis Gatti Riveiro estuvo de cumpleaños. Así que desde aquí muchas felicidades para el pequeño pero gran jugador que volvía loco a los defensas con su habilidad y con su regate. Pasamos ya a las noticias donde nuestro primer plantel no ha tenido descanso durante este fin de semana y de hecho ya hemos entrenado en el Hernando Siles de cara a lo que será el choque frente a Audas Italiano del martes donde estamos obligados a ganar. Uno de los que me gustaría que jugase para darle más presencia en el mío campo es Cataldi quien dijo lo siguiente. Uno busca jugar siempre pero bueno si no toca hay que apoyar desde donde nos toque, hay que salir de esta situación. Tengo ganas de jugar pero ahora me toca apoyar desde otro lado al equipo, siempre dándolo mejor. Se nota que Bolívar es el club más grande de Bolivia, hay buena relación con todos los jugadores. Esto es lo que dijo el jugador argentino de cara al partido del martes. Y otro que estoy seguro que este sí que va a ser titular es Gutiérrez quien dijo lo siguiente. Estamos con mucho optimismo de hacer un buen partido. En Chile se jugó mejor, se jugó bien. El resultado no ayuda pero estamos convencidos de que vamos a pasar de fase. Dijo el central bolivarista. Por su parte el cuadro chileno ya se encuentra en nuestro país y hoy realizará su primer y único entrenamiento antes del partido de mañana. Cabe destacar que contará con su máxima estrella, a mi parecer que es Rodrigo Holgado, el cual se encuentra en arresto nocturno y tenía prohibida la salida de Chile debido a que se vio envuelto en la muerte de un motorista en un accidente de tráfico donde conducía bajo los efectos del alcohol. Pues bien, un juez previo pago de una garantía de 5 millones de pesos chilenos le ha dado permiso para viajar a nuestro país por lo que Francisco Meneghini podrá contar con él. Mañana estaré analizando más a fondo el partido y cuáles son los puntos flacos de Audas italiano jugando como visitante. Decime en los comentarios cuál es su pronóstico y dejarle también un mensaje de ánimo al equipo. Mañana le estaré leyendo algunos mensajes. Por otra parte ya tenemos lista de convocados para la selección nacional, tanto la absoluta como la sub-20. Vamos primero con la sub-20 que tiene convocados a los jugadores bolivaristas. Mauricio Adorno, Jairo Quinteros, Gabriel Villamil, Yesid Martínez y Mateo Flores. Mientras que para la selección absoluta y de cara a los compromisos frente a Ecuador y Paraguay, estos son los jugadores celestes que van con el equipo. Rojas, Jusino, Bejarano, Flores, Roberto Carlos Fernández, Saavedra, Juan Carlos el Conejo Arce y Víctor Ábrego. Me sorprende que no esté machado por el buen rendimiento que está demostrando. Es verdad que llevamos pocos partidos pero yo creo que es lo más destacable de Bolívar y me sorprende que no esté en el combinado nacional. Pero ese es un análisis que haré después ya del partido frente a Audax Italiano. Hasta aquí las noticias de hoy, lunes 2 de noviembre. Mañana le subiré el vídeo analizando más el tema de cómo hacerle daño a Audax Italiano. Hasta entonces, un fuerte abrazo amigos celestes. Adiós.